hola gente de youtube como ven estaba aburrido y se me ocurrio hacer esto hablo de esto me lo he creado desde este paint like si creen que soy un buen un buen pintor en paint y un artista like si quieren videos de dibujos en paint si quieren que yo grabe haciendo dibujos en paint no duden en pedirlo pondre a prueba mis habilidades de dibujo osea habilidades de arte por asi decirlo espero que les haya gustado el video recuerden darle like comparten con mis amigos y suscribanse al canal hasta aqui se despiden y nos vemos hasta la proxima amigos